Hola chicos, buenos días, vamos a empezar otro de nuestros vídeos y bueno, siempre vamos a calentar, ya les habíamos hablado de este tema pues antes de empezar podemos calentar moviendo, flexionando las articulaciones de nuestra pierna por ejemplo, dependiendo del ejercicio que vayamos a realizar bien chicos, vamos a abrir al ancho caderas, inspirando subimos brazos exhalando soltamos, inspiro arriba y exhalo abajo vamos a meter la barbilla en nuestro pecho, vamos a ir metiendo nuestro ombligo a medida que voy metiendo el ombligo, mis oídas se van inflexionando mi columna se va a ir redondeando lentamente, mi cabeza va a bajar hacia el suelo vamos a inspirar abajo y al exhalar vamos a subir lentamente la columna inspiro profundo otra vez, exhalando metemos la barbilla hacia nuestro pecho metemos el ombligo, vamos flexionando las rodillas lentamente inspiro, exhalando voy subiendo otra vez colocando las vértebras en su sitio la última, inspiramos, exhalando meto el ombligo voy expulsando el aire, voy flexionando las rodillas y vamos bajando hacia el suelo inspiramos y exhalando vamos a subir colocando nuestras vértebras una... bien vamos a abrir nuestras piernas al ancho de nuestras caderas con los pies de frente podéis poner de lado una colchoneta para que no estéis ocupando esta posición digamos, no estéis al ancho de la colchoneta sino que poneros de lado en la colchoneta y así la pierna se va a poder, vamos a poder abarcar un poco más de espacio, vamos a ir desplazándonos hacia el lado izquierdo llevando nuestras dos manos a la rodilla que se va a flexionar, la otra está estirada vamos a ir rotando el pie y vamos a ir girando colocando los pies en punta vamos volviendo al suelo, apoyamos y vamos a cambiarnos, vamos a ir hacia el otro lado estiramos, vamos a ir rotando ese pie, colocando los dedos en punta hacia el techo volvemos lentamente, flexionamos las dos, tocamos suelo con ambas manos, inspiramos en esta posición y exhalando vamos a estirar nuestras piernas subiendo el sacro hacia el techo inspiro, flexionando, exhalando estiramos, inspiro, exhalo inspiro y exhalo bien, hacemos zig zag con los pies hasta quedar más o menos al ancho y desde esa posición vamos a ir subiendo lentamente colocando nuestras vértebras una a una bien, soltamos, inspiramos arriba y exhalamos abajo bien, vamos a empezar, nos vamos a tumbar boca arriba con nuestras rodillas flexionadas flexionadas y abiertas al ancho de nuestras caderas vamos a bajar nuestros brazos a lo largo de la colchoneta vamos a inspirar en esta posición y al exhalar vamos a vascular nuestra pelvis, inspiramos volviendo a la posición normal y al exhalar meteríamos el ombligo hacia nuestra espalda y nuestra pelvis va a subir inspiro, brazos a lo largo y exhalo inspiro exhalo inspiro exhalo inspiro exhalo exhalo nos vamos a quedar al centro, posición neutra, vamos a realizar ese mismo ejercicio pero ahora vamos a subir nuestros brazos hacia el techo si, alejando siempre nuestras ovejas de los hombros inspiramos y exhalando basculamos pelvis, inspiramos exhalamos inspiro y exhalo inspiro exhalo podéis comprobar si lo estáis haciendo bien, colocando las manos sobre la musculatura del suelo pélvico sobre nuestra pelvis inspiramos y al exhalar se tendrían que levantar nuestras manos inspiramos y exhalamos inspiramos exhalamos la variante ya sabéis que la haríamos con nuestros brazos estirados bien nos vamos a quedar al centro vamos a inspirar vamos a bajar nuestros brazos a lo largo inspiramos en esta posición y exhalando vamos a subir nuestra rodilla derecha sobre la cadera inspiro bajando y exhalando vamos a ir alternando vamos a procurar dejar esa pierna siempre sobre nuestra cadera a 90 grados o a la posición de table top que le llamamos dentro del método inspiramos abajo y exhalamos arriba a 90 grados inspiro ultimo suspiro 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 Gracias. Dos últimas, una y dos. Bien, paramos al centro. Vamos a colocar de lado nuestro pie derecho, por ejemplo, sobre la rodilla. Ahora, vamos a llevar nuestras manos detrás de la nuca con nuestros codos abiertos, en lo posible que vayamos controlando esa apertura por el radio del ojo, que ese codo no se abra hacia el lateral demasiado, porque si no haríamos una hiperextensión del pecho, y no queremos eso, nosotros queremos que más bien al contrario nuestro pecho esté en una posición entre la apertura sería esa, tampoco vamos a cerrar nuestros codos, las manos van para ayudarnos y poder mantener la posición de nuestra cabeza arriba. Bueno, como decíamos, una de nuestros pies va a estar sobre la rodilla derecha, vamos a inspirar en esta posición y al exhalar vamos a subir esa pierna derecha a 90. Bien, inspiramos, bajando, exhalamos arriba nuestra cabeza, nuestro pecho se mantiene arriba, estamos trabajando en nuestro transverso como siempre, pero al mismo tiempo, ¿sí?, estamos estirando ese nervio asiático, ¿no?, ese que recorre desde nuestra columna y baja por la pierna, entonces también lo vamos a ir trabajando un poquito, estirando, inspiramos, exhalando, para más que todo para prevenir alguna asiática, bueno, en nuestro piramidal también, inspiramos abajo, exhalamos arriba, dos últimas, inspiro, exhalo, inspiro, y exhalo, bien, nos quedamos abajo, bajamos y cambiamos, mantenemos nuestro pecho y nuestra cabeza arriba, o sea, no, la cervical en este momento, pues, no está sufriendo, ya que tenemos el agarre de las manos, ¿sí?, inspiramos y arriba, exhalo. Dos últimas, una, y dos, bien, nos quedamos abajo, subimos esas rodillas, las vamos a abrazar, vamos a balancear, vamos a balancear lentamente nuestro torso, aliviando, o si hemos forzado un poco la lumbar, pues, nos ayudaría a descompensar o compensar esa molestia, bien, nuestro siguiente ejercicio va a ser juntar las plantas de nuestros pies, ¿sí?, nuestras manos irían sobre los aductores, la parte, o en la cara interna de nuestra pierna, vamos a inspirar en esta posición, y al exhalar vamos a subir nuestro pecho y nuestra cabeza, elevando los brazos o suspendiendo los brazos y llevándolos hacia adelante, inspiramos y exhalamos, inspiro, exhalo, expiro, 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 expiro Bien, nos vamos a quedar al centro, vamos a volver a subir esas rodillas, vamos a volver a presionar hacia el pecho, soltando y descongestionando, bien, vamos a subir las rodillas sobre la cadera, en la posición donde tengo top, el peso que se mantenga siempre, brazos a lo largo, inspiramos en esta posición y al exhalar vamos a apuntar las plantas del pie, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, dos últimas una y dos abrazamos rodillas soltamos presionamos inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca bien vamos a mantener una de nuestras rodillas arriba la otra la vamos a apoyar en el suelo una va a estar posición y la otra apoyada flexionada brazos a lo largo inspiramos en esta posición y exhalando vamos a estirar esa pierna con el pie punta hacia el techo inspiro colocando el pie flex y flexionando y exhalando estiramos punta inspiro flex y exhalo punta expiro exhalo dos últimas y exhalo y exhalo flexiona esa rodilla la llevamos al pecho después que estiramos un poco esa articulación y vamos a cambiar subimos ahora a la derecha 90 grados brazos a lo largo juntando escápulas e inspiramos y exhalando estiramos esa pierna punta flex inspiro y exhalo 10 10 11 13 13 14 15 Dos últimas, una, abrazamos esa rodilla llevando al pecho, subimos la otra, presionamos, bien, vamos a coger nuestras rodillas por detrás, vamos a sentarnos, vamos a cruzar nuestras piernas y vamos a llevar nuestras manos al suelo, vamos a caminar hacia delante, relajando toda la zona lumbar, vamos a ir abriendo nuestras manos para dejar los dedillos apoyados en la colchoneta y bajar nuestro pecho un poco más. Realizamos tres inspiraciones y en cada exhalación vamos a procurar que nuestro pecho baje un poco más. Arriba vamos a subir lentamente colocando nuestra columna en su sitio. Vamos a llevar la mano derecha a la rodilla izquierda, el brazo izquierdo lo llevamos lo más cerca al glúteo y rotamos nuestro torso hacia ese lateral. Bien, soltamos, hacemos el cambio. Bien, soltamos. Bueno chicos, ya sabéis que nuestros estiramientos los tenemos que alargar un poquito más. Estiramiento, calentamiento y enfriamiento. Ya nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!